Dime, si es un dibujo horrible ese es por el dibujo horrible ahi, vamos ya esta, vamos manejando vos Julián eh ya esta esta grabando Magali, mirando ponía el futuro del medio no, en el medio nos va a grabar todo no, en el medio nos va a grabar todo ay, corte con vos corte, confección corte, corte corte ¿De el mundo? Acercate, maga. Torte. Todorriti. Pon esto de una cumbiancha, pa. Alguna radio. No, tengo esta música. Dale, no me gusta esa movida. Ay, esa movida de... Poné la radio. 103.7. Ponela vos, boludo. Ahí está. Poné la anterior. Ahí está. Ay, que suelido. ¿Dónde es el que suelido? Magalí, ¿cuál es la otra? 103.7. Asomá, Tommy. Tommy, asomá. ¿A dónde? A la vida. ¿La Vox? Vos, Magalí. Hola, ¿dónde? Aldana, figura un poco, ¿eh? Hola. ¿Cuál es la Vox, Aldi? ¿Qué? ¿Cuál es la Vox? Ah, buenísima la Vox. Sacá eso ya. Sacá eso ya porque te quemó vivo. Con el 102.3. Está buena. Es música de Gomong. Es bondi. Música bondi. Música No, voy a poner una que les va a encantar. Nooo. No, dale papi, da. Bueno, una sola, che. Una sola. No, doble. ¿Por qué si me tenés que poner la cosita libre, voi? Ahí está. Ay, no. El senhor no quede con este tema, que tuve que ni es cogerida. Ay, que alarazada. ¿Te gusta, Maggie? ¡Ja, ja, ja! Compré una bandera de este, mil dólares, ¿vale? ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja! ¿La del 8 sabés nada más? ¡Ja, ja! ¿Y vos, Aldana, cuál sabés? ¡La del 2! ¡Ah, muy bien! ¡Ah, muy bien! ¡La del 2! ¡Y con la calculadora! ¡Ah, muy bien! 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 ¡Ah, muy bien!